De todas las series que Marvel anunció en su momento a la única que le hice el feo y dije Yo paso, fue a la de Miss Marvel Pero luego salió el trailer y dije Si, en definitiva, creo que paso Simplemente se veía como un programa Disney Channel para un público más joven Y discúlpeme, pero ningún programa Disney Channel podrá superar a Zack y Cody Entonces, ¿para qué intentarlo, loco? Y por lo que vi a ustedes, mi bonita comunidad, también les importaba un sorbete la serie Y estaban más interesados en la julka Ahora, posiblemente porque son un montón de chamacos calenturientos, pa Pero he decidido darle una oportunidad a la serie y ver los primeros dos episodios Para ver si pueden entretener a este viejo nalgón Para poder experimentar mejor a Miss Marvel, también decidí leer su primera aparición Ya saben, para poder entender mejor a los personajes Y la neta, porque se sabe que le cambiaron los poderes y su origen Y quiero ser de los mamadores que dicen La neta, estaba mejor el cómic, güey Sin más que decir Comencemos No me esperaba eso Tengo que decir que estaba en lo correcto en leer el cómic antes que la serie Porque sí cambiaron muchas cosas Pero, en un giro inesperado Me gustó más la serie Subestimé el encanto y personalidad que Disney le podía poner a esta serie Pensé que vería algo entre la secu y chirra Ya saben, mucho cringe Pero me sorprendí al ver que me topé con sentimientos y un humor tipo Pixar Sí, se siente muy Disney, pero de la mejor manera posible Tengo que decir que la serie me ganó muy rápido Con el puro intro Cuando vi que Kamala tiene su canal de YouTube llamado Producciones Perezoso Que sube videos de superhéroes que no tienen Ni una sola vista Ahí fue cuando dije Finalmente Me siento representado El único problema que tengo es que ella es super fan de la Capitana Marvel Y no sé ustedes Pero no me la creo, güey Se ve forzado Nadie es fan de la Capitana Marvel de las películas Ni la Capitana Marvel se aguanta a sí misma Puedo creer que en este universo hay aliens morados Con barbilla de traseo que destruyen planetas Pero lo siento No me la creo que la Capitana Marvel tenga fans Quitando eso, estos dos episodios me parecieron divertidos y encantadores Pero, ¿Por qué digo que prefiero la serie que el cómic? Dos cosas Número uno El papá de Kamala Este hombre aquí tiene que ser protegido a toda costa Nadie debe lastimarlo o tocarlo Es preciado Es sagrado Es el corazón de la serie Es tan bonito que lo quieres abrazar y sumarle la carita Es el mejor personaje que existe, chingado Y en segundo Por el personaje de Miss Marvel Al parecer los poderes no fue lo único que hicieron cambiar en la serie Kamala en los cómics es el cliché adolescente Rosa de Guadalupe Que nomás se la pasa quejando de por qué es diferente Y quiere ser como todos los demás Mientras que Kamala en la serie Es el típico cliché personaje de Disney Que quiere ser libre pero la sociedad la oprime Tanto así que incluso mencionan a Mulan en el primer episodio Ambos son clichés Sí Pero si me han escoger Yo prefiero a la chica rara que quiere ser libre ¿Qué prefieren ustedes? Kamala en los cómics quiere ir a una fiesta Con adolescentes En la playa Mientras que la serie quiere ir a la Comic Con Hacer cosplay y pasar un buen rato con los panas Creo que es muy obvio En su momento me reí de la idea De que la serie Miss Marvel Se atreviera a competir directamente Con la tercera temporada de Boys Porque sería opacada Pero después de ver estos dos episodios Me he dado cuenta De que tienen algo en común Ambas series Me gustan más que sus cómics De que no se te atreviera pero no se puede ver Si efectivamente se incluya